Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de la reciente muerte de Bruno Sacco y aquí vamos a poner los 10 mejores modelos que para mi gusto son los mejores. Comenzando por el Mercedes C111, un prototipo de pruebas con aras de gaviota, motor Wankel y que luego seguidamente hablamos del Mercedes más vendido del mundo, no es otro que el W123, un modelo bastante común en época de los 2280 y que Bruno Sacco sacó lo mejor de este modelo, unas líneas elegidas y una combinación de colores poco frecuentes para un Mercedes a lo que estábamos acostumbrados. Me encanta la versión de este modelo, uno de los Mercedes más duros del mundo. Seguidamente vamos a hablar del Mercedes W126, sería la clase S. Para mí este diseño es inmejorable, tiene unas buenas líneas y directamente he intentado ponerlos todos en orden cronológico, como estáis viendo. Para mí junto con el W123 marcaron en una época Mercedes, que este italiano diseñara estos vehículos, cambió completamente el limbo de la marca y cómo evolucionó en 20 años. Y este es uno de los modelos. Luego tenemos la variante C126, que sería la variante Coupé del W126, también el Mercedes S Coupé, que directamente tenía un diseño inmejorable, líneas clásicas pero conveniendo deportividad y lo mejor del segmento de alta gama de este tipo de versiones. Con motores V8, que era la delicia de este modelo y para mí es uno de los más memorables. Y ya seguidamente tenemos el Mercedes 190. Aquí en la imagen tenemos el Cosworth, pero cualquier Mercedes 190, el Baby Benz, fue un hito y todos se lo debemos a por un saco, que puso el Mercedes al alcance de todos. Aquí en España le llamaban por ejemplo cocheros toreros porque casi todos lo tenían y la verdad es que a nivel de diseño era el hermano pequeño del W123 y fue un diseño bastante ochentero y una de las piezas clave. Seguidamente vemos las líneas más estas del W124 en su carrocería berlina, en la variante de 500. La verdad es que a nivel de diseño se parecía bastante al W201, el 190, pero más evolucionado y eso es algo que me gusta. Da un poco la línea de malote de los años 90 del modelo y la verdad es que me encanta. Y seguidamente tenemos con todos nosotros al inmemorable W140, el Clase S, nacido en el 91. Para mí uno de los modelos más top del fabricante. ¿Quién no recuerda esta generación de Clase S? Y es que fue todo un mito y la verdad fue algo que sinceramente me encantó. Siempre que miro uno por la calle me quedo veando porque creo que sobre Clase S, respecto al W126 se evoluciona un huevo. Seguidamente, y ya también en el año 91, aunque salió un poquito antes, tenemos el SL, el R129, que también marcó una tensión después para la marca y que sinceramente pues marcaron más de 10 años de la vida del SL y es un coche también bastante memorable. Y la verdad es que es un coche que tenemos todos en el recuerdo. Seguidamente, debo decir que la siguiente versión corresponde al primer Mercedes Clase C, data de 1993. Si el W201 marcó un antes y un después, pues este pasó exactamente lo mismo y es un coche que fue el primer AMG oficial y que sin lugar a duda tenía que estar en esta lista porque es un coche que bajo mi punto de vista fue verdaderamente increíble y fue algo que fue memorable para el fabricante. Y ya por último tenemos el W220, otro Clase S que para mí fue ya el majestuoso Mercedes-Benz que todos soñábamos y que entraba ya en la época del año 2000. Con esto me quiero despedir de vosotros, espero que os haya gustado este breve vídeo y espero que lo disfrutéis de verdad, que se quedáis compartiendo, dándole al like, suscribiéndoos que no lo estáis haciendo y nos vemos en siguientes vídeos de nuestro canal. Dejadme vuestra opinión en comentarios. Un saludo. Gracias.